Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. La actividad de cuidar motocicletas y vehículos en las diferentes calles de Arauca está regulado al parecer por el Código Nacional de Policía. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, la actividad que se viene ejerciendo por algunas personas en cuidar motocicletas y vehículos en las calles de la ciudad es ilegal. Bueno, nosotros también hemos recibido la misma información. No puedo criminalizar a toda la comunidad que se encuentre allí, pero definitivamente ya están haciendo una actividad que no está dentro de un marco normativo. De igual forma, lamentablemente hay ciudadanos de bien que acolitan eso, patrocinan eso. Cuando acuden a un servicio de estas personas, la idea es que eso no se haga, porque cuando tú entregas dinero y das cosas, pues lo que incentivas es que esa actividad se mantenga. Entonces, la idea es controlar eso. Con el Código Nacional de Policía y la Administración Municipal de Arauca, se articulará para realizar los operativos en las calles de la ciudad donde se presenta esta actividad. Por Código Nacional de Policía y en articulación con la Administración Municipal, lo que vamos a hacer es más controles sobre ese tema, porque no damos cabida. Allí algunos hasta se enojan ya y amenazan a otros y no dan una moneda. Pero un momentico, es que yo no estoy obligado a darle monedas a nadie porque me pongo un cartón encima de la moto. Nadie lo obliga a uno a eso. Entonces, uno no está contratando un servicio y mucho menos obligado. Eso no se puede permitir y pues eso hay que regularlo. Y eso también nos genera espacios de riesgo para temas de inseguridad. En el Código Nacional de Policía existen unas actividades reguladas. Hay algunas actividades reguladas. Entonces, aquellas que no están dentro del marco de la norma, si el código no se habilita, podemos actuar con ellos. Entonces, hay marco normativo que nos permite actuar. Pero aquí también la invitación es al ciudadano. Un tema de educación ciudadana es no fomentar esto. Entonces, no permitamos que se nos generen focos de inseguridad por unas mismas actuaciones nuestras, dando monedas a aquellas personas que se dedican a actividades que no están dentro del marco de la ley. El alto oficial señaló que no hay necesidad del decreto por parte de la administración municipal, sino que se articule con la inspección de policía de Arauca. Bueno, habría que evaluarlo. Yo pienso que no habría necesidad. Yo creo que con la inspección de policía, de la mano de la Secretaría de Gobierno, podemos actuar. Pero si hay algún elemento normativo que nos ayude a fortalecer más nuestra actividad de control, pues bienvenido sea. Las autoridades esperan la coordinación con la Secretaría de Gobierno Municipal para iniciar el proceso en las diferentes calles de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!